Hola Youtubero, mi amigo Manuel Alejandro os va a enseñar como hacer el cubo de la forma difícil. Amigos, vamos a hacer el cubo de Rupi de la forma difícil, es igual que la forma media, lo que pasa que la cara amarilla y aquí en lo último hay que hacer la parte OLL. Y PLL, pero es igual principio, tenemos que poner la cruz, como en todas, con dos de los otros. Aquí hay otro naran. El log y falta el verde y el así. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está la cruz con los otros. Ahora hay que hacer estas dos partes iguales, la T y esta del medio a la misma vez, como en la forma media. Naranjo y azul hay que separarlo primer. Naranjo y azul y naranjo y azul ya están separados. Entonces hay que traerlo para acá, porque cuando está aquí el blanco hay que bajamos esto. Y lo traerlo 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 y lo traerlo. Ya está. Y ahora, para poner naranjo y azul sería aquí. Ya está en naranjo y azul. Ahora, el ojo verde que habría que separar también. Y ahora, el ojo verde. Como está aquí, hay que traerlo para acá. Hay que bajar este. Y traerlo. Y ahora lo subimos y ya está. El ojo verde. Y ya está. El ojo y el verde. Ahora, este es rojo y azul. Rojo y azul con la blanca libre. Y el otro. ¿Dónde es? Aquí está. Abajo. Hay que subirlo también. Pues ya está el ojo y azul. Ahora, este. Como está blanco arriba, hay que poner este en la cara azul. Y moverlo como este rojo al contrario. Y ahora, traemos esto. Y movemos. Uy, así no es. Movemos para acá. Y ahora. La ponemos. Ya está. Toda la roja. Y toda la azul. Falta naranja verde. Que está aquí. Y aquí. Pues como está aquí. Hay que traerlo para acá. Y ahora. Ya está. Y ahora. Ya está. La verde y roja. Creo. No. Bueno. La ponemos otra. Lojo. Verde y roja. Aquí. Y aquí. Aquí. Entonces. Lo. Lo. Hacemos lo mismo. Ponemos esta en la cara verde. Y movemos. Al contrario. Al naranja. Y ahora. Traemos esto. Y movemos. Ya está. Y ahora. Aquí. Lo ponemos. Ya está. Y ahora. Lo ponemos. La joja. Ahora. Hay que hacer esto. Y. Esto. Se llama. LL. Y esto. Parte. P.LL. Pero. Ahora. Os lo enseño. En un. Escrito. O. En toda la, toda la, como pueden salir esto, en L y eso, y en C y eso, y esto, como pueden ponerse. Antes de escribir, os quiero decir una cosa, la R es la parte derecha, y se gira en el sentido horario, toda, pero esta sería así, para arriba, no ven, que es como la hora de reloj, y R prima, si dice, R prima es así, L es la izquierda, la parte izquierda, y se gira así, en el sentido horario, y L prima es así, U es esta parte, y U prima, D es la parte de abajo, y sería el sentido horario, y D prima es así, la parte frontal, es F, y sería así, y F prima es así, la parte trasera, es B, y si lo miramos así, sería así, en el sentido horario, y B prima es así, la parte del medio, esta, es M, sería como L, M y M prim, M y M prim, M y M prim, la parte del medio, esta, es S, y sería, como la, si giráramos, la parte frontal, que sería, S, y S prim, la E, es la parte esta del medio, y E, igual que E, que la tabaco, sentido horario, así, E prim, y así, E prim, esta es E, y esto es E prim, pero no se mueve el lado, es que yo muevo, porque no, porque no puedo mover bien, X, sería girar todo el cubo, como si fuera girando L, y sería así, X, y X prim, Z, es girando la cara frontal, así, pero el cubo, y Z prim, Y, es girando la cara frontal, igual que la U, sería así, y Y prim, con DO, sería, se llamaría, L, W, si muevemos 2, sería así, L, W y L, W prim, o L, W y L, W prim, o U, W y W prim, o D, W y D, W prim, o F, W y W prim, o F, W, W prim, o D, W y W prim, o D, W y W prim, o D, W prim, o W prim, o D, W prim, o 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 W la ultima capa, que seria la parte PLL bueno, ahora os lo explico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video